Muy buenos días sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo y en este justo instante se está llevando a cabo un acto con motivo de la conmemoración de los cinco años del fallido golpe de estado del 30 de abril de 2019. Nuestra compañera Melanie Castillo se encuentra en el lugar y nos trae importante información. Adelante Melanie, te escuchamos. Nuestra compañera, te escuchamos. De Venezuela, Diosdado Cabello, en compañía de los movimientos sociales, pueblo, poder popular organizado, los funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad ciudadana. Podemos ver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la policía, a la milicia en este acto que además es por los cinco años del intento de golpe fallido que fue promovido por Juan Guaidó cuando se cumplían tres meses de su falso gobierno. En ese sentido, un minúsculo grupo de militares desleales traicionaban y acompañaban esta trama que apenas contó con unas unidades colocadas en la autopista a la altura de la Carlota, por lo que se vendió al mundo a través de las redes sociales un face news y un alzamiento militar. La operación rebelde fue derrotada en menos de dos horas por la fuerza, la lealtad de la unión cívico-militar del pueblo de Venezuela. En ese contexto y luego del fracaso de esta trama y bajo el mando de la mentira de la operación libertad se consumó la huida del hoy prófugo de la justicia, Leopoldo López, el cual se refugió en la embajada de España para luego salir del país. En las inmediaciones del sector extremista y en ese contexto, por eso estamos en este y vamos a escuchar de inmediato las palabras del jefe de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Naum Fernández. La democracia y la revolución bolivariana, por esto compatriota, vamos a entonar el himno de la República Bolivariana de Venezuela, desde acá, desde esta tribuna, donde hoy a cinco años recordaremos la gran victoria del pueblo venezolano. ¡Atención! ¡Fir! 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 ¡Arriba! 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 La Dijecín La Dijecín Que hace 5 años Hace 5 años Ante una nueva arremetida De la derecha golpista En Venezuela Que desde aquí, desde este lugar Intentaron dar un golpe de estado Intentaron burlar las leyes Y la constitución de Venezuela Para establecer aquí un gobierno Como ellos mismos dicen Sin ninguna vergüenza Tutelado Por los Estados Unidos Ese día Hace 5 años Hace 5 años Muy temprano Recibimos las primeras noticias Y cada quien cumplió el rol Para el cual está El destino lo ha encomendado Nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Dirigiendo todas las operaciones personalmente Todas las operaciones Los soldados El general Rodríguez Cabello Se vino para acá Nos negábamos Nosotros hacer lo que cualquier país del mundo Hubiese hecho Nos negábamos nosotros A hacer lo que cualquier presidente del mundo Hubiese ordenado Es más Nos negábamos a hacer Lo que cualquier pueblo del mundo Con la conciencia del pueblo de Venezuela Hubiese hecho Como era Atacar Bombardear Este lugar Donde había armas Equipos Municiones Y estaban Los que dirigieron Esta Terrible Aventura Contra nuestro pueblo Esa gente Que ese día Se vino para acá A decirle al mundo Desde aquí Estamos Hemos tomado la Carlota Tomado la Carlota Son mentirosos Son mentirosos de oficio Jamás llegaron a tomar la Carlota Jamás Jamás Se quedaron aquí arriba Y desde aquí arriba Llamaron al pueblo de Venezuela Recuerden El llamado desesperado De esta gente Vamos todos Que hoy si nos toca Hoy se levanta Venezuela Y para acá Vinieron aquí a este sitio Todos Y todas A tomarse la foto Y se abrazaron Se reencontraron Entre ellos En el odio Que sienten entre ellos Se reencontraron aquí En este distribuidor Se tomaron la foto Posaron Algunos vinieron Venían hasta De los restaurantes Y los bares De las Mercedes Y de otros lugares Y se presentaron aquí Con la misma ropa Que traían Y Uno dice ¿Qué ha pasado En estos cinco años? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los traidores? Porque nada de esto Hubiese ocurrido Si El fantasma De la traición No se hubiese prestado ¿Dónde están los traidores? ¿En qué andan los traidores? Hoy día Los que traicionaron Su juramento Los que traicionaron Su palabra Los que traicionaron Al comandante Chávez Al presidente Nicolás Maduro ¿Dónde están? La mayoría Cobardemente se fue Desde Antes de la operación Desde antes de la operación Engañaron A buena parte De los que vinieron para acá Les dijeron que era Que iban a hacer un traslado De unos detenidos Querido hermano Ministro de Interior Remigio Ceballos Les dijeron Que iban a hacer un traslado Y los trajeron para acá Les pusieron un brazalete Blanco Blanco era, ¿verdad? Azul Azul Nosotros nos ponemos El tricolor Llamamos al tricolor En el alma Y en el corazón Y vinieron Y vinieron para acá Y nosotros comenzamos A operar En paz A garantizar La paz Algunos llamaban Al traidor Para ver si respondían Al traidor mayor Quien estaba al frente Cobarde Muy cobarde Quien estaba al frente Del SEBIN Para ese momento El señor Christopher Figuera Nosotros que lo conocíamos O yo lo conocía Hace tiempo Sabía que se había ido Porque es muy cobarde Toda su vida Fue un cobarde Así nos dejó El 4 de febrero, ¿verdad? Hermano general González López Se escondió Se escondió en un cuarto El 4 de febrero Así traicionó Este pueblo Y además Fue a establecer Una alianza Con la burguesía De Venezuela Con los apellidos De Venezuela Con los apellidos De Venezuela Es triste Es triste Ver a alguien Que viene del pueblo Ponerse a la orden De la burguesía Para que la burguesía Alcance Por la vía De la fuerza Lo que no es capaz De alcanzar Por la vía De los votos Uno Recuerda Esos momentos Miguel Domínguez Estaba Con nosotros Y recordamos Cada detalle Hablamos Con el presidente Nicolás Maduro Desde la madrugada Desde la madrugada En contacto Y como Poco más temprano Que a esta hora Yo le dije Yo me voy al palacio Me voy al palacio Porque bueno Ahí es donde está El tema ¿No? El tema Mientras tanto aquí estaba El general Rodríguez Cabello Hablando personalmente ¿A qué hora Comenzamos a hablar Rodríguez Cabello Con la gente Como a las Cuatro y algo Comenzamos Comenzó Rodríguez Cabello Del lado de la cerca Hablar con los engañados Los que se trajeron aquí Ellos trajeron gente Para que engañada Quienes Dirigieron La traición Donde están hoy Dejaron a todo el mundo Entendiendo A la gente que salió con ellos Son unos cobardes Unos grandísimos cobardes No merecen No merecen El respeto Ni el perdón De los que estaban con ellos Y yo le dije Le dije al presidente Hermano presidente Me voy al palacio Y nos fuimos Allá al palacio Allá como a esta hora Comenzamos a declarar Hicimos ¿Cuántas llamadas? No, 22 llamadas 22 llamadas Una por cada parroquia Yo debo decir En honor a la verdad Porque es un gran valiente Llegué al palacio Llegué al palacio Y el primero que llegó después Fue Aristóbulo y Turis Nadie le dijo Que se fuera para allá Nadie Aristóbulo fue Porque Bueno, esa era su conciencia Luego llegó Castro Soteldo Y desde ahí declaramos Al Canal 8 ¿Y qué esperaba el mundo? Ah, que la dictadura El régimen Bombardeara Para este lugar Entonces seríamos Los malos de la película Pero no Fuimos Poco a poco Convenciendo Convenciendo A la gente que estaba allí Los traidores Veíamos nosotros Gráficas De ellos caminando por aquí Preocupados Nerviosos Nerviosos Sin dirección Sin dirección En verdad Porque Ahí nadie mandaba Ellos esperaban Que el traidor Cobarde de Cristo Les hiciera el trabajo Y les entregara el poder Desesperados Cada quien por su lado Y de repente A ellos se les ocurrió Mientras nosotros decíamos El pueblo pa' Miraflores Y una cosa Extraordinariamente Una belleza Extraordinaria Pararnos nosotros En un camión Y ver como venía El pueblo De Venezuela De Caracas Por el norte Por el sur Por el este Por el oeste A rodear El palacio De Miraflores El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Que pueblo tan noble Tan valiente Ayer estábamos casualmente En la pastora Por casualidad No fue nada Premeditado Para nada Fuimos a caminar Junto al pueblo En la pastora Y nos acordamos Porque la pastora Está ahí Rodea a Miraflores Fue de los primeros sectores De los sectores populares Que llegaron Mientras el pueblo Rodeaba a Miraflores A ellos se les ocurrió La brillante idea De irse a Plaza Altamira Una película vieja Repetida Con malos actores Vivida Y derrotada además Por la revolución bolivariana Se fueron a caminar Para allá Y declaraban A CNN Y CNN Y Marco Rubio Desde Estados Unidos Ahora sí hay libertad Y los Presidentes De algunos países Latinoamericanos La libertad Llegó a Venezuela Guau La libertad Llegó a Venezuela Nunca ha habido Más libertad en Venezuela Que con el comandante Chávez Y con Nicolás Maduro Al frente Nunca Aquí el pueblo No se le reprime Aquí el pueblo No se le persigue No se le asesina Quisieran ellos Quisieran ellos Volver a los tiempos De persecución Del pueblo De la juventud De las mujeres De los trabajadores Quisieran ellos Ese día De hace 5 años Les dimos una gran lección O varias lecciones Pero la primera Quizá fundamental Que hemos demostrado Que en cualquier situación De adversidad Cualquier situación De ataque Cualquier situación De peligro Nosotros actuamos unidos Unidos en Chávez Pueblo, Fuerza Armada Fuerzas Policiales Actuamos unidos Unidos Mientras ellos Miren, no pasaron los 3 días No fue que Pedro negó 3 días A Jesús No, y no pasaron 3 días A las 9 de la noche Si te he visto A la mañana Si te he visto no me acuerdo Yo Nunca estuve en Altamira Eso fue otro Que venía amanecido Y pasó Pero eso no era yo A las 3 horas Los negaron Los negaron Nadie sabía nada De lo que estaba ocurriendo Aquí en el distribuido de Altamira Derrotados Y Una Una conducta Propia de los cobardes A estas alturas Ninguno asume lo que ocurrió aquí Ninguno asume Lo que pasó aquí Como ayer Veíamos unas declaraciones O unas conversaciones De una gente que los agarran hablando Diciendo cosas Y casi que dicen que no son ellos No, nosotros era que queríamos salvar a Venezuela Porque estábamos en plena pandemia Cobardes 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 y mil veces Cobardes No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Siempre Siempre está el componente de la traición Siempre ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro Pronto el 3 de De mayo Se cumplen 4 años En este caso Del intento de invasión Por allá por Por Macuto En febrero Se cumplieron 5 años Del intento de invasión Por el Estado Tachira Por el Estado Bolívar Siempre con la anuencia La complicidad Y la dirección Del gobierno imperialista de los Estados Unidos Son nuestros enemigos Se han declarado En guerra contra el pueblo de Venezuela Y este pueblo Cada vez que lo han intentado Hemos salido Hemos salido victoriosos Los hemos derrotado Hemos sido capaces De derrotarlos Con Como dice el presidente Hermano presidente Nicolás Maduro Cabeza fría Cabeza fría Nervios de acero Y máxima movilización popular Y los hemos derrotado Y ellos vuelven a intentarlo Y siguen siendo los mismos Y hoy que tenemos elecciones Yo les pido al pueblo de Venezuela Que no se confíe De la oposición venezolana No nos confiemos De la oposición venezolana Que hoy dice Vamos a elecciones Pero todos sabemos Que detrás de eso No hay el deseo de elecciones Hay el deseo De acabar con el régimen Como dicen ellos Elecciones queremos nosotros Vamos para la elección número 31 No le tenemos miedo a elecciones Cada vez que hay elecciones El pueblo les demuestra De que estamos hechos Eso va a ocurrir Dentro de poco 28 de julio Ya lo verán A golpe de 12 de la noche Cuando se den los resultados Fraude Van a salir gritando fraude Van a salir diciendo Que no reconocen los resultados Y saldrán algunos presidentes De algunos países A decir Que no reconocen Los resultados Porque ellos creen Que cuando nosotros Nos sentamos a hablar A negociar Es para capitular Para capitular Para entregar Entregar Nosotros no estamos Dispuestos a entregar El gobierno a nadie No, no, tienen que ganarnos Tienen que ganarnos Porque por las malas No será nunca Por las malas Le hemos demostrado Que no pueden con nosotros Y por las buenas Le hemos demostrado Que tampoco pueden con nosotros Porque cuando ganaron La asamblea nacional No había pasado Un día Dos días Cuando dejaron Que esa victoria Se le fuera Entre los dedos Entre las manos Y estas Esas operaciones De intentos De asesinatos De Golpes de Estado De invasiones De contratar mercenarios Es parte del desespero De haber Dilapidado Los posibles logros De una victoria En la asamblea nacional Porque desde allá Llegaron Recuerden Y dijeron En seis meses Te vas Nicolás Venezuela y el mundo Debe recordarlo Como que la asamblea nacional Es electa Para Destituir un presidente En seis meses te vas En seis meses o menos Después dijeron De manera arrogante Seis años después Nosotros seguimos Nicolás sigue de presidente Y nosotros Cada día más restiados Con la unidad De nuestro pueblo La unidad La capacidad Que tiene este pueblo De reinventarse De sentir Cuando está en peligro De comunicarse El pueblo Y algo Que ocurre en todos Los organismos En todos los organismos La capacidad De generar anticuerpos Contra la traición La capacidad De generar anticuerpos Contra la corrupción La capacidad De generar Anticuerpos Contra aquellos Que quieren la violencia De la misma Del mismo De donde Que dirigía el traidor Salieron las fuerzas amigas De la misma Policía Nacional Donde estaban unos traidores Salieron las fuerzas amigas De la misma fuerza armada Donde estaban algunos traidores Salieron las fuerzas amigas Y se impusieron Del mismo pueblo Traicionado Una y mil veces Desde el año 58 Aquel 23 de enero Sale la fuerza Para decir Aquí está el pueblo Para respaldar Nuestra constitución Para respaldar La revolución Para respaldar Al hermano presidente Nicolás Maduro Ahí quedan Hoy día Con las declaraciones Del señor fiscal Otra vez Las mismas caras Otra vez Los mismos inectos Unos inectos Es lo que está demostrado Que son La inectitud De la dirigencia opositora Cada vez Que fracasan En sus planes Le echan la culpa Al gobierno Que no se deja tumbar Dicen No, ese gobierno No es demócrata Porque no se deja tumbar Nicolás no es demócrata Porque no se deja asesinar Son ellos Los culpables Nos echan la culpa A nosotros Y los gringos Siguen dándole plata Y los gringos Siguen apoyándolo Afortunadamente Hoy Hoy día Creo que A nivel internacional Eso ha ido cambiando Un poco Se les ha descubierto La enorme inectitud Que tiene la dirigencia opositora Hoy cada día Más divididos Hoy están más divididos Que hace una semana Pero mucho más divididos Que hace una semana Nosotros No solo estamos Más unidos Que hace una semana Sino que cada vez Que tenemos oportunidad Lo demostramos ¿Dónde están ellos hoy Celebrando El 30 de abril De hace 5 años? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban ellos El 23 de febrero? A celebrar los 5 años Del intento de invasión ¿Dónde estarán ellos El 3 de mayo? Porque no aprenden Son tan arrogantes En su inectitud Que no aprenden De los errores Y los repiten Una y otra vez Y cada vez Que repitan sus errores Serán derrotados Una y otra vez Por nuestro pueblo Por nuestra fuerza armada Por nuestras fuerzas policiales Y nosotros Si lo recordamos Así como recordamos A nuestros mártires Así como recordamos La carga histórica Que llevamos Sobre los hombros Y así como Nuestros héroes Y heroínas De hace 200 años Nosotros podemos decir Que en nuestras manos En las manos del pueblo No se perderá la patria No se perderá la república Convencidos estamos Cada día más De lo que debemos hacer Convencidos estamos Cada día más De la necesidad De la unidad superior Ante cualquier circunstancia Convencidos estamos Cada día más De defender la patria Ante cualquier adversario En el momento que sea Y cuando sea Y cuando sea Lo hemos demostrado Cuando nosotros Venimos para acá Es común Que nos paramos allí Y la gente pasa en los carros Y saluda Y pasan los camioneros Las personas que conducen Autobuses Y tocan su corneta Porque ellos saben Que la victoria aquí Es la victoria De ellos también El pueblo sabe El pueblo sabe Que nuestra victoria La victoria de la revolución Es la victoria del pueblo Así hermanos y hermanas Hoy es un día Un mal día para ellos Es un buen día para el pueblo Es un buen día para el pueblo Es un mal día para el imperialismo Es un buen día para la revolución Es más Un mal día Para los enemigos de la patria Pero es un gran día Para los patriotas Que amamos esta patria Y para las patriotas Que amamos esta patria Nuevos retos Siempre lo hemos dicho Y ellos después Tratan de tergiversar Cuando nosotros decimos Ni por las buenas Ni por las malas Toca un reto por las buenas 28 de julio Nosotros estamos preparándonos Listo, unidos como debe ser Allá ellos Allá ellos Y esperamos Que por primera vez En su vida Que respeten Que respeten Las reglas del juego Que por primera vez en su vida Que respeten La decisión soberana De un pueblo Que lo que va a ocurrir aquí El 28 de julio Va a ocurrir Así como que lo que ocurrió aquí Hace 5 años Tenía que ocurrir En su desespero En su desespero Cometen errores Y está demostrado Que de los errores O se aprende O se paga Y ellos están pagando Sus errores Con el desprecio del pueblo Con la respuesta que cada vez Nosotros damos en la calle Hoy la esperanza está en la calle Pero también está la violencia También está la violencia La esperanza es el pueblo La esperanza es la revolución La esperanza es Nicolás Está la violencia También Representada por los apellidos Hoy los apellidos se sienten orgullosos Claro Tienen que sentirse orgullosos Han sido Mantenidos por el apellido Doscientos años Por el despojo Que han hecho A nuestro país En doscientos años Pero volverán a ser Derrotados los apellidos Y aquellos que se creen apellidos Y jamás los van a invitar A una cena navideña Donde coman ellos Los desprecian En el fondo Bueno hermanos y hermanas Sigamos juntos Unidos Como nos lo dijo Chávez En cualquier situación Y en cualquier circunstancia Unidad Lucha Batalla Y victoria Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el 30 de abril Pase lo que pase Nosotros Nosotros Un abrazo para ustedes Buenos días Bien Eran las palabras Del primer Vicepresidente Del Partido Socialista Unido De Venezuela Diosdado Cabello En el contexto De los cinco años Del intento De golpe Al cumplirse un año más Precisamente Destacaba y explicó Que un día como hoy Se dio una gran lección Y es que en cualquier situación De adversidad En cualquier situación De ataque De ataque Y peligro El pueblo venezolano Actúa unido Y es que la unidad Cívico-militar Es precisamente La fuerza armada Los organismos policiales El pueblo El poder popular Organizado Desde cada parroquia Desde cada territorio Del país Que defiende su soberanía Que defiende su paz Que defiende su patria En ese contexto Además Explicaba Que el Estado Venezolano Garantizó La paz Solo con el poder De la palabra Explicaba Que la traición Se hizo presente Así como La conspiración De aquellos Apátridas Que se unieron Con el gobierno De los Estados Unidos Que siempre Ha dirigido Ataques Al país Precisamente Destacaba Que la violencia Está representada Por los apellidos Los mismos Los últimos golpistas Del año 2002 Fueron Los que también Promovieron Y han promovido Los ataques Y los diversos Escenarios Violentos Con los que Se ha pretendido La desestabilización Del país Pero el pueblo Chavista El pueblo Bolivariano Ha respondido Contundentemente Para neutralizar Cualquier Trama Golpista Estas son Las imágenes Que pueden apreciar Desde el distribuidor Altamira En la autopista Gran Cacique Huaycaipuro Reiteramos Información El 30 de abril Del año 2019 Venezuela Era víctima Del intento De golpe de estado Los protagonistas Los mismos La ultraderecha Los golpistas Del año 2002 Una vez más El pueblo Chavista El pueblo De Venezuela Defendía La El pueblo Defendía La paz La soberanía Del estado Venezolano En ese contexto Se frabró Desde acá Un face News En donde Se pretendía Imponer Al mundo Que la base Aérea De la Carlota Estaba tomada Un formato Que además Permitiría La invasión Extranjera Guaidó Presionado Por sus jefes Del pentágono Intentó De forma Desesperada Converser Sin argumentos Válidos Que había Una sublevación Militar Cuando Nunca Estuvieron Dentro De la base Militar Nosotros Vamos a ver Con quién Podemos Conversar Inmediato Con parte De la dirección Nacional Del partido Socialista Unido De Venezuela El pueblo Venezolano En unidad Militar Dio Una demostración Precisamente De la paz De la defensa De la soberanía Y como el pueblo De Venezuela No permitirá Otra tama Golpista Bueno un día Como hoy Se demuestra La unión cívico Militar policial Fórmula perfecta Para garantizar La victoria De la revolución bolivariana A ser irreversible Nuestra revolución Pero además Es una derrota Propinada A la planificación Del imperialismo Norteamericano Del gobierno De los Estados Unidos Que ha promovido Siempre la violencia Los golpes de Estado Las vías alternas Para tratar de derrocar Nuestra revolución Y tumbar La esperanza De un pueblo El 30 de abril Es una fecha Para recordarle al mundo Recordarle al pueblo Venezolano Recordarle al fascismo También venezolano Que nosotros unidos Siempre unidos Junto al pueblo Con conciencia de clase Venceremos Y mantendremos En alto La bandera tricolor La bandera de la independencia La bandera de la soberanía Y el derecho Que tiene nuestro pueblo A ser libre Y a mantener su esperanza Viva Por la prosperidad Por la igualdad Por la justicia social 30 de abril Abril De ese febrero Y abril De esa historia bonita De lucha de nuestro pueblo Que así como con Chávez Con Nicolás Hemos decidido Mantener De manera permanente El tricolor nacional Elevado Por los derechos De nuestro pueblo 30 de abril Día de unión cívico Militar policial Día de victoria popular Bien Entonces Son las palabras De Pedro Infante Quien es Vicepresidente De organización Del Partido Socialista Unido de Venezuela En el contexto De esta actividad Al cumplirse Un año O más Del intento De golpe Fallido El pueblo Valiente Y así lo destacaba El primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y Pedro Infante Con quien pudimos Conversar En este momento El pueblo valiente De Venezuela Rodeó El palacio de Miraflores En defensa De la paz En defensa De la soberanía El primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela También Calificó De cobarde A los que Traicionaron Su juramento Pero también Destacaba A todos los que Fueron engañados Y precisamente Con el poder De la palabra Con el poder De la paz Con la soberanía Precisamente Estas personas Se quedaron Y se quedaron Y se unieron Precisamente A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A esos Que están en el país Por la defensa De la soberanía Este ha sido El contexto De esta actividad Que precisamente Se ha destacado Que la libertad De Venezuela Llegó Desde el proyecto Bolivariano Que la Fuerza Armada Más nunca Persiguió Más nunca Este Persiguió Precisamente Al pueblo Como era En gobiernos Anteriores En ese contexto Y así mismo El primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Decía Que el pueblo Dio Una Una referencia En el mundo De como en unidad Precisamente Se trabaja En pro De la soberanía En pro De la defensa Del país Y contra Los golpistas Del año 2002 Que son los mismos Golpistas Del año 2019 Que precisamente Planearon Esta trama Para hacer verle Al mundo Que tenían El control De la base aérea De la Carlota Parte de estas imágenes Y por lo que hoy El movimiento social Es el pueblo Organizado Los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y los organismos De seguridad Policiales Se encuentran acá Precisamente Homenajeando Esa unión Cívico-militar Es parte de la información Y con ella Nosotros retornamos A los estudios De inmediato Adelante